A esta hora ya 7.51, nos vamos a San Martín de Porres. Los vecinos están exigiendo lo que por derecho ya corresponde, hace mucho tiempo. Este lugar no es más que un basural. Cuando deberían tener pistas, veredas, estar todo pavimentado, una zona con señalización, semaforización. Ayrton Loera, ahí está, en medio de este basural. Me parece que ha llegado gente a recoger retroexcavadoras, a ir, tomamos con todos los detalles a esta hora del día. Así es, Pamela, Claudia, ¿cómo están? Como siempre, la acción de la Municipalidad reactiva ante la presencia de las cámaras. Nosotros nos encontramos en lo que es la prolongación de la Avenida Carlos Izaguirre, o lo que debería ser, en todo caso, compañeras, la prolongación de la Avenida Carlos Izaguirre, que es una arteria principal que une los distritos de Los Olivos, San Martín de Porres, con la provincia del Callao, y que hoy luce así. Como ustedes pueden ver, completamente repleto de basura. Si la cámara pudiese transmitir olores, realmente, compañeras, esto es una pestilencia. Esto, actualmente, es la Avenida Carlos Izaguirre, compañeras. Es una vía que une, como les decía, varios distritos, y que los vecinos están esperando que sea asfaltada, no hace 10 años, no hace 15 años, ni 20, 50 años, Claudia Pamela, es que vienen esperándose ellos para que esta Avenida Principal, por donde transitan taxis, transporte público, vecinos, sea terminada. Nosotros estamos aquí con los vecinos, quienes han llegado, han salido de sus casas, porque ellos están completamente hartos, cansados. Y con ellos mismos, compañeras, vamos a recorrer el kilómetro y medio que falta construir de la Avenida Carlos Izaguirre, porque ellos están cansados, están ya, digamos, hartos de la poca presencia de la autoridad. Vamos a caminar con ellos, por favor, avancemos, mientras nos van detallando cuánto tiempo ustedes van esperando la construcción, caballero, de la Avenida Carlos, 50 años que vienen esperando. Vamos caminando, por favor. Cuéntenos. Sí, este, esta es una avenida arterial, vía metropolitana, que tiene su inicio en Independencia, en la Avenida Tupajamaro, y desemboca en la Avenida Néstor Gambetta, autopista, carretera Ventanilla. 50 años de postergación. Aquí los programas de vivienda están asentados más de 35 años. A pesar de que es una avenida muy importante que aliviaría el tráfico y todo, no se le da la importancia, no se ha pavimentado. ¿Por qué razón? Pienso que es la incapacidad funcional de las autoridades de turno. Pero, ¿de dónde está? Miren ustedes, compañeras, cómo luce la Avenida Carlos Zaguirre. Esto es un kilómetro y medio aproximadamente desde la Avenida Canta Callao, es la prolongación desde la Avenida Canta Callao hasta el Callao, que une, y esto es la avenida, es completamente polvo. Ustedes viven tragando tierra, caballeros, hace 50 años. Así es. Mire. ¿Dónde termina la avenida? El 13 de septiembre del año 2022 se firmó un contrato con la empresa que ganó la licitación para la elaboración del expediente técnico. Este es Consorcio 3R. Estamos en marzo de 2024 y hasta hoy no se ha culminado y ni tenemos fecha de culminación del expediente técnico. ¿Por qué razón? No pueden subsanar las observaciones, se demoran tanto, ya que en el contrato estipula cuatro meses. Estipula sanciones, se estipula cláusulas donde se debe cumplir. Mientras usted, caballero, va sacando también el contrato, Pamela, para responder a tu pregunta. La Avenida Carlos Zaguirre inicia en la vía Tupac Amaro. Inicia ahí, pero el tramo que no está construido, digamos, es la prolongación que va desde la Avenida Canta Callao hasta la región del Callao, que es más o menos aproximadamente un kilómetro y medio. Como comentaba aquí el caballero, ya en el 2022 se firma un expediente técnico para ser más exactos. El 13 de septiembre, la Municipalidad de San Martín de Porres, según refieren los vecinos, le pide competencias a la Municipalidad de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima. La Municipalidad Metropolitana de Lima otorga estas competencias y finalmente se firma este contrato en el 13 de septiembre del 2022 para el expediente técnico. Es decir, hace un año y medio, pero según contrato este expediente técnico debía haber sido terminado en 120 días, caballero. Correcto, debía haberse terminado en 120 días. Pero como hay a veces circunstancias y contratiempos que no se prevé, pues unos meses más, pero no año y medio. Y lo peor es que cuando nosotros recurrimos a la Autoridad Municipal Distrital de San Martín de Porres solicitando, acogiéndonos a la ley de transparencia, hacen caso omiso, incumplen la ley, no nos informan o no nos reciben. Entonces, tenemos que reclamar a través de los medios de comunicación. También la Claudia. Estoy viendo en el mapa, Ayrton, y ya me queda más clara la situación. Efectivamente, hay un buen pedazo de la avenida Carlos Izaguirre que está del otro lado de Cantacallao, que es un terral, y está claramente en el mapa. O sea, eso es la avenida. Debería continuar esto hasta adentro y no ha sucedido. Exactamente, exactamente, según tú lo has descrito y como lo estamos mostrando. Este tramo de un kilómetro y medio aproximadamente es un terral. Esto es un desierto, no es una avenida. Fíjate cómo tienen que pasar los autos. Entre Gambetta y Cantacallao. Es un pedazo bastante grande y atraviesa varias urbanizaciones. Sí, porque Ayrton sigue caminando y no termina. Exactamente, es un tramo de cerca de un kilómetro y medio. Nosotros seguimos caminando y no terminamos. En ningún momento parece que vamos a encontrar pista, que es lo que piden los vecinos. Y más adelante, incluso, compañera, nosotros hemos logrado ver también, vamos a llegar quizás pronto a ese punto, que los vecinos tienen que regar toda esta parte, echar agua, porque el polvo es prácticamente irrespirable. Esta zona es una polvareda, caballeros, estos de todos los días. Sí, todos los días tenemos ese problema. Ya le hemos pedido un montón de besos al alcalde, a los regidores, a las autoridades que vengan, pero es pura promesa. Nos tienen todos, nos vamos a... ¿Camiones de basura llegan así regularmente como ahora? No, hoy día, como se han enterado que va a venir la prensa, desde anoche están que limpian más. Usted ha visto, recién han traído camiones, han traído las catarpilas para levantar otra molada. Mire, acá ha sido un mundo. Hay un video, que hemos filmado los videos, que hemos mandado todo esto lleno de basura, todo esto lleno de basura, todo esto, todos los días se acumula... Compañeras. Ahora, para entender a quién le corresponde esto, el caballero estaba explicando que se habían enviado varias cartas. Entendemos que esta tendría que ser considerada una vía metropolitana, ¿no? Exacto, es una vía metropolitana, es una vía metropolitana, pero tal como detallan los vecinos, la Municipalidad de San Martín de Porres le pide las competencias a la Municipalidad de... De Lima. De la Municipalidad Metropolitana de Lima. La Municipalidad Metropolitana otorga las competencias para que las obras empiecen por parte de San Martín de Porres. Exacto. Y en ese momento, como les comentaba, en junio del año pasado, se firma este expediente técnico que el caballer, exacto, ahora la competencia es distrital, pero parece que muchos no han avanzado porque los vecinos tienen esperando un año y medio que este expediente técnico sea culminado y mientras ellos esperan, viven tragando tierra, Claudia Pamela, viven tragando tierra, se vienen ensuciando los pies, los zapatos para salir a trabajar, para ir al mercado, para ir a visitar al familiar, en medio de la basura, en medio de la cochinada, de la porquería y del desorden, además, que significa este tramo de la avenida Carlos Isaguirres, porque aquí tampoco, ojo, no hay ni siquiera semáforos, no hay pasos peatonales, no hay nada, la vida de los vecinos también se pone en riesgo, compañeros. Y pueden ocasionar un accidente. Mira, mira, ahí están atravesando, ¿no? Por donde se le da la gana, porque no hay una vía exactamente por dónde pasar. Miren, exacto, miren lo que les comentaba allá más adelante, los vecinos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Regar esta zona, que es un terral, ¿no?, para de alguna manera tratar de que el polvo no sea tan complicado, pero eso también genera que los vehículos pasen así, miren, entre el barro, caballeros, eso es un... prácticamente... parece que aquí hubiese pasado un huaico, incluso. Sí, justamente, todo se origina a través de la basura, el caos, el desorden, y como ustedes pueden ver, aquí estamos junto a dos colegios importantes, saco liberos y el colegio honores, donde nuestro niño sufre el polvo, el peligro, la contaminación, corriendo el riesgo de adquirir enfermedades infectocontagiosas. Miren, miren lo que es esto, compañera, Claudia Spamela, esto es, son lagunas de, ¿no?, que se han formado aquí, y que, claro, exponen a los vecinos incluso a que se contagien de dengue, así tienen que vivir los vecinos, por aquí tienen que caminar ellos, esto es lo que los vecinos tienen que soportar hace 50 años. Estamos nosotros en la capital, y no es posible, compañeras, que hace 50 años estos vecinos tengan así su pista, completamente llena de lodo, basura y tierra. Claudia Spamela, imagínense. Ay, no, miren esa imagen, ¿no? Basura, el lodo, ¿no? Y la indignación de los vecinos, porque frente a la denuncia dicen que hoy recién el alcalde ha mandado gente a limpiar el lugar, ¿no? No solo basta con limpiar, se necesita pavimentación, ¿no?, hacer que esta zona deje de verse como está en imágenes, ¿no? Basura quemándose más adelante, ahí es un tramo bastante largo, pero mira, ahí se mezcla todo, mototaxis, carga pesada, todo. ¿Y esa agua, Ayrton, es de lo que echan para tratar de que no se levante la tierra, o es porque ha llovido o ha pasado una cisterna chorreando? ¿Qué ha pasado ahí? No, lo que nos cuentan los vecinos es que ellos mismos tratan de regar la zona que es tierra para evitar que este polvo ingrese finalmente a los colegios, a las viviendas. Ellos mismos tienen que regar, señora, ustedes mismos tienen que regar para evitar que el polvo pues siga ocasionando más enfermedades. Claro, exigimos a las autoridades que hay menos echen riego diariamente y que, por favor, la basura lo recojan todos los días, no que solamente vengan cuando se les da la gana, solamente hacer finca. Miren, ¿qué es esto? Aquí encontramos, esto parece un botadero, Claudia Pamela, basura por todos lados, productos en descomposición, y claro, los autos, fíjense, tienen que sortear, tienen que enlodarse las llantas, enlodar los carros para poder pasar por esta parte, para llegar a los diferentes colegios que hay en esta zona. Esto es San Martín de Porres, esto le pertenece al distrito de San Martín de Porres, el señor Hernán Cifuentes, es el alcalde de San Martín de Porres, quien esperemos también dé una respuesta, porque sus vecinos están esperando hace año y medio que se logre firmar este contrato. Claudia, Pamela, nos escuchamos. ¿Y en las noches cómo es esto? Inseguro, me imagino. De repente es una zona en donde hay muchos asaltos, la delincuencia. La seguridad también está en nada, no hay seguridad. Todos los días roban en todas las esquinas, sobre todo en los centros comerciales, en la panadería, por ejemplo, en los mercados, en todas las esquinas están robando. Esto ya no solamente se convierte en un problema de transitabilidad, compañera, sino en un problema de seguridad. Imagínense ustedes cómo puede pasar por aquí el patrullero, cómo pueden pasar aquí las motos de la policía, cuando realmente no hay semáforos, no hay un pase peatonal, no hay propiamente una pista, que es lo que piden los vecinos. Ellos tienen que pasar por esto, lodo, tierra, y se tienen que ensuciar los zapatos todos los días para ir a sus diferentes destinos, compañeros. Pasan todos, ¿no? Se mezclan todos ahí, en una zona que está hecha para que prime el caos, los accidentes, la inseguridad. Y lo único que no pasa es la mano de la autoridad para hacer de esta zona un lugar digno, decente para los vecinos. Esperamos la respuesta del alcalde de San Martín de Forres. Gracias a Ayrton por caminar con los vecinos y por exponer este problema. De momento vamos a...